¡Ah! ¡Uy! ¡El asesí! ¡Great! ¡Hodisí! Bueno... Eh... Tres que voy a poner acá para leerlo al horario ¡Ah! 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 ¡Tac! ¡Tac! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Pulsa de abrir la tecla! ¡Ahí está! ¡Pulsa de abrir la tecla! ¡Se va a perder! ¡Pulsa de abrir la tecla! Bueno... Vamos a ver... Un poquito de qué se trata esto... Ya lo que le está pasando a los gráficos... No me parece peor... Dime, Diana, ¿qué es? ¿Has llevado alguna vez a tu hijo a pescar? No, nunca... La única vida que tuve el honor de conocer es la de su cama ¡Vamos! 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 Ahora... A ver qué nos depara el destino... Espartanos... Cada paso dado... En vuestra vida... Os acercó a este momento... Cada gota de sangre... Y sudor... Cada lágrima... Todo ello... Os condujo al lugar... En el que estamos... Los persas... Quieren esclavizarnos... Pero tengo otra idea... Yo digo que su sangre llegue hasta los dioses... Y vosotros... Espartanos... Por vuestros hijos... Por vuestras hijas... Por Esparta... Os cuantosㅡ Esparta... Por cuantos... epsisisisisisisisisisisisisisisisis. Espartados... Por esparta... Por esparta... Estela en livestream key... Por esparta... No sé si hay... Adiós... Un momentum... Como si fue el acento... Esta vez... Un趟isktisisisisis... ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora se... Vamos a ver El origen de las matemáticas Lo que ahora llamamos matemáticas Nació específicamente en el siglo V a.C. Y consistía en cuatro ciencias Aritmética y Geometría No sé si es hijo de puta, ¿eh? Se rumorea que Muy al sur, en Pezca Hay una arena secreta En la que se libran con brotes brutales Entre guerreros, bueno Se ocurre Las mujeres de la casa Va Y Un ¡Pum! ¡Peng! Ah, pero aquí se ve más con algo Ok Bueno, hay mucho que ver, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! 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 ¡Con qué corro! ¡Uy, uy! ¡Me están cagando a palo! ¡Ah, mira! ¡Con la barra! Me tiro para atrás. No sabía que se podía ir. ¡Oh, shit! 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 Yo puedo poner una linda cervecita. ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! ¡Una cervecita! Usa así para una ruptura de guardia. Ah, mirá. Ahí está. ¡Uy! Los hijos de Esparta serán en todos los ejércitos. Un hijo de Esparta morría antes. Eso se puede solucionar. No eres tan duro sin el auxilio de tu ejército. ¿Y por qué sangras tanto entonces? Anda para el enero. ¡Esta! ¡Esparta no tiene rival! A ver, el potro ahí como diciendo aquí pasa. A ver, uno, dos, uno, dos, pumba. Hemos sido traicionados. Jejes conoce el paso detrás de la montaña. Ya vienen. Antes del amanecer, os tendrán rodeados. Somos espartanos. Menuda novedad. Espartanos. Eso no significará nada. Cuando Jerjes elimine a vuestra estirpe de la Faglan... ¡Oí! Es un día que los persas no olvidarán jamás. ¡Para nada! Vamos a hacer pa, 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 gada, gada, gada. Será el día que recuerde todo el mundo. Por fin. ¡Es la buena! ¡Es la buena! ¡El libro persigió en el clavo! ¡Nunca he tenido tanta suerte! ¡Venga! ¡Dale caña! ¡Seguro que podemos fiarnos! ¡A ver! ¡El libro puede! ¡Dale ya, Victoria! ¡Tú mandas, jefa! ¡Vamos a ello! ¿Qué pasa con lo que estaba jugando? Bien, pues, a lo loco. He modificado algunas cosas desde la última vez. Esto de la tecnología avanza una barbaridad hoy en día. Puedo subir la estimulación al máximo de sincronización sensorial, si te apetece. Será mejor que vayamos poco a poco. Entendido. Si quieres algo más intenso, se pueden modificar los ojos en cualquier momento. Si quieres algo más intenso, lo llamo. ¡Aaah! Encúfame toda la información que puedas. No pienso meterme ahí dentro sin una buena guía. Será un placer. Puedes cambiar mi opinión más tarde. Una cosa, Leila, antes de empezar. Si este libro dice la verdad, esta lanza, esta historia, ¿lo cambiará? Creo que tienes demasiada fe en una fuente poco fiable. Historiador o no, este tipo escribía sobre objetos mágicos y la voluntad de los dioses. No es somero. Heródoto es el primer historiador conocido. Y en este texto hay más verdad de la que crees. ¿Se te ocurre una forma mejor de encontrar artefactos y su que confiando en alguien que afirma haber conocido a un descendiente? Lo sé, pero necesito que confíes en mí. Puede que tengas razón. Y que este libro y esta lanza sean un mojón. Pero algo me dice que no lo son. Y no pienso dejar que Abstergo lo averigüe antes. Tienes razón. Tampoco es que tengamos mucho que perder. Aunque tenemos un problemilla. ¿Qué pasa? Este manuscrito está hecho en trizas, siendo benevolentes. Y en la lanza ha aparecido el ADN de dos individuos diferentes. Habrá que escoger la hebra de ADN que vamos a usar. La decisión es tuya. ¿Alexios o Cassandra? A ver, Brian. ¿Alexios o Cassandra? A ver, ¿qué elijo? ¿Qué papu? Decime vos. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ¿te parecía que era parecida al potre? Por eso, ahora también. ¡NOOOOOO! Claro. Esto va a ver. Voy a lo menudo para confrontarnos si lo que pasa. El potre. Islas de Cefalonia, 431 a.C. Rapper. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey! ¡Cara de mierda! ¡Baja aquí! ¡Oh! ¡Ya vino alguien! ¡Es ese! ¡Dile a tu jefe que se la meta! ¡Por la semana pasada! ¡Malaca! ¡El cíclope dijo que te gusta hacerte el duro! ¡Demuéstralo! Acércate un poco y lo comprobarás. Ya deberías saberlo. El cíclope siempre se cobra las dudas. Vas a aprender una decisión. Si el cíclope quiere enseñarme algo, que venga aquí él mismo. ¡Te las verás con el cíclope! ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Vamos! 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 Ahí estás. Vamos a averiguar en qué lío te has metido esta vez, Marcos. ¡Vamos! 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 Me limitemos me интересно, enpieramos me lo hace... Ese es bueno, seت Jason. ¡Vamos! Lo hemos estado dengan casi una batalla vant ahora mismo. Itadoun jeszcze done. ¡Jef,! Insisto! No, no puedes hacerlo. ¿Por qué, es mi granja... ...planto donde quiero. Aquí las uvas se morirán. ¡Todas! Tienes que olvidar lo que sabes del pasado, amigo mío. Juntos revolucionaremos la viticultura. Créeme, algún día te acordarás de esto y... Alexios, gracias a los dioses. Febe te encontró a tiempo. Que aún te oigo. Estaba preocupadísimo. El cíclope envió a su escoria por ti. Creo que te quieren hacer daño. Ojalá me lo hubieras dicho antes de que me atacaran. Pero no se trata de eso. ¿Te has comprado un viñedo, Marcos? ¿Un viñedo? ¿Y por qué no? A mí me gusta el vino. Y a ti y a todo el mundo. Todos lo compran. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no sabes cultivar uvas ni hacer vino? Aprendo rápido. Las uvas salen de la viña. Y de ahí sacas el vino. No es tan sencillo. Pues no me conoces si te piensas que no tengo un plan. Marcos siempre tiene un plan. Muy bien. Entonces tienes el dinero que me debes. ¿Y si tengo el dinero que te debo? Pues claro, claro. Bueno, ahora mismo no. Pues consíguelo. Enseguida, amigo mío, enseguida. Pero quizás deberías cobrarlo tú. Hay un mercader en Sammy. A mí no se me dan muy bien estas cosas, ya lo sabes. Entonces, ¿quieres que cobre mi propia deuda? Te está esperando en Sammy, amigo. Es fácil. ¿Quién es el mercader? Duris, ya lo conoces. Es muy amable. Duris. ¿Otra vez? ¿Le sigues prestando dinero? Es un amigo leal. Y no quiero que su familia pase hambre. Eres un buen amigo. Pero horrible con el dinero. ¿Dónde puede estar Duris? En una tienda de Sammy con vistas a los muelles. Ya lo sabes, Alexios. ¿Y estará ahí? Me tomas por la pitia. ¿Cómo voy a saberlo yo? Será mejor que tenga mi dinero, Marcos. No querría tener que vender tu viñedo. Claro que lo hará. Ah, y hay otro asunto que quiero hablar contigo. Pero después. Bien. Pero me llevo un caballo. Hace calor y es un trecho muy largo para ir a pie. Pero... Considéralo una inversión, Marcos. Todos salimos ganando. Por supuesto, amigo mío. Elija el que quieras. ¿Dónde hay de este? Esfiros. Tienes mucho ojo para los animales recios, amigo. Ese caballo sube los pasos montañosos como una cabra. Me he decidido. ¿Cuál va a ser? El de la izquierda. Una buena elección, sí, señor. Pero esta raza en particular tiene algunas rarezas. Sí, rarezas que puede que no conozcas. No me gustaría que te llevaras un caballo tan poco digno. Este es el que quiero. ¿Estás seguro? Porque... Lo estoy, Marcos. Todo el mundo sale ganando. Sobre todo tú. Has elegido al gran Phobos. Nunca me ha fallado. Phobos. Recuerda, cuando cobres el dinero de Duris, nos vemos en el templo de Sam. Tranquilidad, Euterpe. Todavía queda mucho vino a la venta. Ahora no, idiota. Se han llevado a Febe. ¿Quién es? Los bellacos del Cíclope. ¿Quién sino? Y en la carretera principal. Dime por dónde han ido. Camino de la playa de Tímen. ¿La playa? No sabe nada. Iré a por ella. Sí, adelante. Pero no te olvides de Duris, Alexios. No tienes muy buena cara. Creo que... Me he hecho enfadar a los dioses. Es posible. Dicen que pueden ser vengativos. Yo adoraba a Ernest en la cueva de Drogarati. Ahí hay muchos dioses, ¿sabes? ¿En la cueva? Si les llevas una ofrenda, te conceden deseos. Así que todo el mundo les hace tributos y les pide algo a cambio. Aunque a mí no me ha concedido ningún deseo, No estoy quedando sin dinero ni ofrendas. Soy pobre, ya ves. Algo he hecho mal. Ya conoces a Ernest. Puede ser ladino. Oh, pero hay muchos dioses en esas cuevas. Todos piden cosas diferentes. Ve a oírlos tú mismo. Si lo haces, te daré mi última ofrenda. Necesito saber si son reales o no. Vale, no te preocupes. Iré a ver. Oh, gracias. Recuerda, ten cuidado por donde pisas, mis dios. Puede que estés oyendo terreno sagrado. Eso ya lo veremos. Gracias. 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 Ah, me mataron. es entretenido. Mirá. Tardé ahí y aparezco para entrar en la cueva No entro y a pensar que no puedo ir La vigilancia aquí será intensiva No entro, no entro 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 Es que no entro Que estoy haciendo tan mal Ah publish Porque no aprieto Para cubrir mi amigo Ay ¿Que estoy haciendo tan mal? Eso debe ser Voy a ir con cuidado por aquí Voy a ir con cuidado 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Sammy, Duris estará en su tienda. ¡Vamos! 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 Hola, Duris. ¿Te van bien las cosas? Dile a Marcos que venga él aquí, si quiere su dinero. Ah, pero he venido yo. Mira, me he retrasado un poco con el pago. Y ahora Marcos me dice que le debo el doble por mis intereses. No tengo tanto. ¿El doble? Es un atraco. Eso le dije yo a Marcos. Ya lo conoces. Él es radical. Si le pagas, no habrá más que hablar. Dile a Marcos que ya le he pagado bastante. No me inclinaré ante un mercenario, ni ante alguien tan insensato que le pide dinero al cíclope. ¿Al cíclope? ¿Así es como se ha comprado el viñedo? Mira, ya sé que estarías muerto de no ser por Marcos, que te sacó del arroyo de Crío. Pero sabes que lo que hace es una locura. Maraca. Aún así, eso no cambia los dracmas que debes. Asúmen. Cuando el cíclope os coge, los dos estaréis muertos. Te lo he dicho. Ya he pagado bastante. Muy bien, muy bien. Te pagaré, pero para. Vale. Toma el dinero. Perfecto. Un placer hacer negocios contigo, Duris. Ni pronuncies mi nombre. No quiero que el cíclope venga a cobrarme la deuda, que no podréis. No. 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 y si Alexio ya había aprendido que cualquier trabajo era bueno por pequeña que fuera Hilo un armero necesitaba pieles de lobo para la guerra y sabía que él se podría conseguir consigue pieles de lobo 2 ok ok no podríamos aplazarlo cuando vuelva a Cephalomia en cuanto desembarque vendrá a matarte si no lo tienes venga seamos civilizados no puedes esconderte tras tu glorioso mistios para siempre Marcos te matará a ti al mercenario y a esa chiquilla que corre por ahí claro no hay problema conseguiré esos dragmas bien vendré a ver como el cíclope te va de comer a las cabras Alexios intentarlo intentarlo es la única opción espero que estés dispuesto a ayudar yo no haré todo el trabajo sucio añoro los viejos tiempos ¿te acuerdas? era todo tan sencillo tú joven y solitario no tenías nada y yo lo tenía todo y te líe el mundo Cephalomia en la palma de tu mano Alexios pasadra no tenías nada mira qué pez tan raro ha traído la marea ¿traes hambre? ¿y si hacemos un trato? yo hago algo por ti tú haces varias cosas por ti todos ganamos no tendrás una oferta mejor piénsalo espera cefalomia qué regalo sin Marcos no eras nada y mira lo lejos que hemos llegado de huérfano en la calle a mis tios con un cuchitrín y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo no puedo protegerte de él para siempre y también me matará a mí no te asustes de él pero mírate cómo voy a enfrentarme a él con qué armas una lanza oxidada y un arco roto ahí estás esconderte en el templo como una rata no te salvará de mí Marcos Drusilla justo estaba hablando de ti ¿ah sí? necesito esa madera Marcos los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla pero no puedo hacer nada si esos bandidos malá que siguen robando los cargamentos pues claro mira le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles ya tiene un plan para librarse de esos bandidos ya sabes siempre pre... ¿qué te he dicho? removerá cielo y tierra si hace falta me da igual quién lo haga pero que destripen a esos bandidos y pronto una gran idea pero yo tengo que ir a casa Alexios tengo un plan para el problema del ciclo ven a verme cuando tengas tiempo si quieres tu madera tendrás que arreglarme el arco antes suelo pagar una vez terminada la tarea pero esto va a paso de tortuga sígueme estos arcos me harán margen a la expresión ¿así de buenos son entonces? imagino que todos ganáis algo ¿tienen marcos? ya te deberías haber cansado de estas mentencias harías una fortuna en la guerra además ¿no eres un espartano de incógnito? eso fue hace mucho tiempo soy de cefalonia déjame ver aquí tienes como un huevo este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles despruebalo dispara flechas a los muñecos yo he cumplido ¿recuperarás ahora mi madera? esos malditos bandidos se merecen una paliza has cumplido me encargaré de tu madera por fin Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa ¿no sabrás dónde están los bandidos? hago arcos no soy una rastreadora están por algún lugar de las montañas no sé más yo miraría en los campamentos madereros aquí hay un montón de árboles ¿por qué necesitas ese tipo de madera? estoy trabajando en un nuevo tipo de arco es más flexible así que dura más y tiene más alcance solo me vale un tipo de madera muy especial que crece en las montañas altas me ocuparé de los bandidos asegúrate de hacerlo y de que sea rápido me encargaré de esos bandidos y te traeré la madera lo más rápido que pueda ten paciencia no tardaré mucho si supieras cuánto tiempo lleva marcos poniéndome excusas no dirías eso vale yo hice algo por ti y ahora vas a hacer algo por mí tráeme mi madera me preguntó si conseguiremos Vamos a marcharnos sin meternos en una pelea. ¿A quién quiero engañar? Esto no va a cambiar. Bueno. Vamos, vamos. 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 ¿Cómo te fue? Como siempre. No me ha pagado lo que me debe y ya estoy haciéndole otro encargo. ¿Por qué permites que te mangonee así? No lo hace. Es solo que me meten compromisos de los que tengo que salir solo. No deberías dejar que te haga eso. Gracias por el consejo. No hay de qué. Dime, ¿qué quieres, Febe? ¿Conoces causos? ¿La ciudad al otro extremo de la isla? ¿Por qué? La gente está enfermando. Mi amiga Kina también. Es por unas fiebres. Dicen que es una maldición y que necesitan ayuda de los dioses. Ya sabes que yo no lo soy. Pero... ¡Icaro! Es un ave. Da igual. Seguro que puedes ayudar. De acuerdo. Lo investigaré. ¡Repijú, dios este! ¿Tienes ningún día? No. Venga. Por los dioses, ¿qué ha pasado aquí? ¡Sois unos vulgares asesinos! ¡Suscríbete al canal! 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 Un fiebre y mi franja. Creo que sí. El viejo bandido que lo encontró lo enterró en la orilla cerca de un templo. Ni cayó el muy idiota. El agua sube. Ahora el collar pertenece más bien al tiburón. Vender verduras está bien, pero vender collares está mejor. Si es tan valioso, impide que me lo quede para mí. Una buena obra, un gesto de buena voluntad. Ayudarnos a cambiar de vida. Está escondido en un cofre. Si nos lo consigues, nos quedaremos con lo que necesitamos y el resto será para ti. Muy bien. Mataré a ese tiburón. Lo vas a ensartar. Lo encontrarás dentro de las ruinas de cráneos al sur. Un tesoro así suele tener una historia. ¡Ja! Se dice que el collar pertenecía a Prócrite. Ya sabes, la esposa de Céfalo. En la víspera de su boda, él se lo regaló como promesa de fidelidad. Bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa. ¡Ja! Típico. Al menos regresó con Prócrite a tiempo de verla morir. ¿En qué lugar de la isla están las ruinas? ¿Conoces el islote hundido de Zeus? Si lo encuentras, encontrarás las ruinas. Me voy al templo del tiburón. Después de esto, no quiero ni volver a ver una verdura. No quiero ni volver a ver la isla. Todavía no la hubo Pero había cosas que la estrella podía tener Ah, mirá vos Vamos a ver qué es esta zona Está bueno, la verdad Es que está muy bueno el juego No quiero que me sorprendan aquí No tienen que matching Ok, qu 않ul De acuerdo De acuerdo Gracias. 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 Ah, para, porque yo puedo ahora hacer las missions del tiburón. Gracias por ver el video. ¿Qué ocurrió durante el ataque? Gracias. 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 historia de niño. No estaba para muchas historias. Bueno, quizá no. Pero sabrás que Céfalo fundó Cepalonia e inició el linaje de Odiseo, ¿no? Su lanza era un regalo de los dioses. Dicen que siempre daba en el blanco. Debió de esconderla en las cuevas después de matar a su mujer con ella. ¿Le arrojó a su mujer una lanza que no fallaba? Estaba cazando y la oyó entre unos arbustos. Creyó que era un ciervo. Es una triste historia. Parece peligrosa. Bueno, solo si se la lanzas a alguien. ¿Para qué necesitas una lanza? No pensarás meterte a soldado, ¿verdad? Claro que no. Pero piensa en la de gente que vendría al altar si tuviéramos la lanza de Céfalo. Con sus donativos podría hacer muchas cosas. Reparar el santuario, dar de comer a familias hambrientas de Sammy. Gracias. 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 Le prepararé un lugar en el santuario. Gracias. 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 Alexios, ¿has vuelto para hablar de la lanza? Sí. Bien. Dime, ¿la has encontrado? Considérala una donación para el templo. ¿Qué? ¿No la quieres? Oh, Alexios. Oh, Alexios. Estoy en deuda contigo. Si alguna vez mi templo puede ayudarte, a ti o a quien sea, venid aquí. No lo olvidaré. Gracias. 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 Me parece que sí se puede. A compete de gas. Es cuestión de armas. Esa que tenía, saca bastante. Y el arco, saca bastante Se está esperando, Pitu Igual me serviría más ¿Estoy seguro? No, 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 no No puede ser, amigo No puede ser La próxima no acabo, así como estamos La próxima 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 Sigo La próxima La próxima La próxima ¡Venga! Hola, ojito. Te veo. Vamos. Si no hago ruido, puedo esconderme en los arbustos. No hay laca. Menudo ojo debe de ser para que le protejan así. Hay que evitar que me vean. No hay laca. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! Cuidado ¿Sabes cuántos de esos guardias había? Todo por una puta roca ¿Por esta roca te dan una casa, amigo? Y aún así, no basta para pagarle todo al cícate No, piensa en lo que nos hemos divertido Sí, tu diversión la pago yo con sangre No puedes evitar meterme en líos, Marcos Esto funcionará, te lo prometo ¿Te mentiría yo? Mejor no digo nada Quédate el ojo, pero no lo vendas aún Nadie se creería que lo hemos obtenido legalmente Saben muy bien a quién pertenece Vale Mejor en tu bolsa que en su ojo Creo que ya es bastante por hoy Jaire, Marcos Espera, he visto un barco que nunca había visto ¿Y? Es una nave demasiado buena para este pueblucho Debe ser el cíclope Y ha traído amigos ¿Ha vuelto? Ah, no puedo tener ni un respiro Acaba con ellos y un problema menos del que preocuparse Además, estos extranjeros parecen tan ricos como Creso El cíclope les paga muy bien Todos salimos ganando Mal no nos irá ¿Qué tengo que ganar? ¿Tú? Si eres un ganador, ¿dónde los haya? Bueno, ¿dónde están? En una casa abandonada de la costa oriental ¿Quién sabe qué áureas fortunas brillan en su escondite? Envíalos a laves Saquea todo cuanto tengan y seremos ricos La costa oriental ¿Puede ser más preciso? Creo que se han instalado en una casa abandonada Cerca de un bosque Al sur de Sami Ok La costa oriental ¿Puede ser más preciso? Creo que se han instalado en una casa abandonada Cerca de un bosque Al sur de Sami Bueno, si estos visitantes no son de Cefalonia ¿De dónde salen? Lo único que sé es que Cefalonia es el último lugar que verán Pero yo me quedaré esas áureas fortunas No es negociable ¿Ni un dragma para el hombre que te envió? El resto va a pagar tu deuda Son mis condiciones Oh, vale, vale Y ahora enseñales a esos forasteros ¿Qué es ser un Cefalonio? ¿O tu sangre o la suya? Bueno, vamos a ver Primero en habilidad ¿Qué es el Cefalonio? ¿Qué es el Cefalonio? Una legendaria patada que derriba el objetivo Enfrisca un 160% de daño en combate El objetivo no muere y puede reclutarlo luego Vamos a comer Me parece genial Las armas cuerpo a cuerpo y las flechas estándar Infringen daño por veneno durante 15 segundos Los enemigos se intoxicarán si el indicador de veneno está lleno El veneno infringe daño de forma continuada Y debilita la protección del enemigo y su capacidad de infringir daño No requiere adrenalina Me parece genial Pero Eita No requiere adrenalina Gracias. ¡Sos rosas! ¡Genial! ¡Pianeta, olina! ¡Pianeta, olina! La casa abandonada y también la gente. Esta zona estará bien defendida. La casa abandonada. 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 Necesito más información. Yo empezaría por la casa de Odiseo. Lo que queda. Una historia inspiradora. Una reunión de amantes del pasado. La casa abandonada. 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 ¡Vamos! 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 ¡Hora de moverse! ¡Vamos! No, no, no. Y bueno, señores, con esta sincronización me voy a despedir. Ah, ¿qué haces? Adri, ¿cómo estás? Hice bastantes cosas, pero lo que no hice es terminar de cocinar. Así que me voy a despedir un rato, seguramente lo siga más tarde. Te puedo guardar tranquilamente, crear una nueva partida. La primera vez que guardamos, así que bueno. Señores, será esta otra ocasión. Nos estamos viendo, cuídense. Les mando un beso grande. Gracias. 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 Gracias.